Nosotros llevamos dos investigaciones, una que nos pidió, que se inició a raíz de las quejas de los magistrados de las Cortes y otra a raíz de la alocución presidencial. Y a hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo. Pero tampoco hemos encontrado hasta ahora, estamos pidiendo rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello. Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo, no hay rastros de compra oficial del programa, no hemos encontrado rastros de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para comprar ese programa. No hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dinero para esos gastos y para compras de ese programa, y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia. Seguiremos en el proceso de investigación y hay bajos. No hay rastros oficiales de existencia de Pegasas. Procuradora Margarita Cabello descartó orden de Duque para adquirirlo. La Procuradora General de la Nación entregó nuevos detalles sobre las dos investigaciones que avanzan por la compra del programa. Un nuevo vuelco dio todo el escándalo que se ha generado alrededor de Pegasas, después de que la Procuradora General Margarita Cabello confirmara que, sobre las dos investigaciones que adelanta esa entidad, no hay rastros oficiales de la existencia del programa ni de evidencia que demuestre órdenes del expresidente Iván Duque para adquirirlo. Nosotros llevamos dos investigaciones, una que inició a raíz de las quejas de los magistrados de las Cortes y otra a raíz de la locución presidencial, y ahí podemos decir que no hay rastros oficiales de la existencia del programa, indicó Cabello. La denuncia de los magistrados de las Cortes a la que hace referencia la Procuradora fue la que presentó el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y algunos togados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, sobre posibles interceptaciones a sus comunicaciones. La Procuradora General advirtió que la misma policía, a través de sus direcciones de inteligencia, advirtió que no se han comprado los equipos de software a que hace relación el presidente de la República. También que todas las adquisiciones de manera institucional se publican a través de las plataformas de compra que tiene el Estado y allí tampoco hay registros de esa transacción. De hecho, incluso se hicieron inspecciones disciplinarias en la Dipol, y la Dipol informó a la Procuraduría que no ha comprado, que no tiene muestras o pruebas de compras o de órdenes de compras de Pegasas. Ha informado también que todas sus compras se publican en SECOP y en SECOP II, y que tampoco tienen rastros de haber apartado reservas para la compra de Pegasas, dijo la jefe del Ministerio Público. Esas verificaciones que adelantó la Procuraduría, a través de los reportes entregados por la policía, le dan espacio a la jefe del Ministerio Público para advertir que no existen los rastros de ese programa o software, tampoco de transacciones, contratos o acuerdos para la adquisición de los mismos. Hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo, tampoco hemos encontrado hasta ahora, y estamos pidiendo rastros, de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello, dijo la procuradora. Advierte la procuradora Margarita Cabello que tampoco han encontrado registros de que el presidente de la República, en su momento, Iván Duque, hubiese dado la orden para comprar el software o que se hayan utilizado gastos reservados o de dineros incautados para semejante transacción. Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo, no hay rastros de compra oficial del programa, no hemos encontrado rastros de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para comprar ese programa. No hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dinero para esos gastos y para compras de ese programa, y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia, explicó la procuradora.